Ya me acostumbré, ya me acostumbré a tener que oler eso otra vez Ya me acostumbré, ya me acostumbré a sacarme selfie por tercera vez Ya me acostumbré, ya me acostumbré a verte la cara otra vez Ya me acostumbré, ya me acostumbré a tener que caminar como siempre Ya me acostumbré, ya me acostumbré, esta es la cocina pa' poder comer Ya me acostumbré, ya me acostumbré a comer Coca-Cola otra vez Déjame contarte como la hacía cien años atrás Abría la Coca-Cola muy despacio, yo no sé ni siquiera cómo lo hice Yo tenía enemigo pero por la razón que era mi amigo Ya me acostumbré, ya me acostumbré a cambiar la tele otra vez Ya me acostumbré, ya me acostumbré a estar de pie y sentarme otra vez Ya me acostumbré, ya me acostumbré a cantar canciones tercera vez Ya me acostumbré, ya me acostumbré a tener que acabar este vídeo